No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.6.7. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Evangelio de Mateo 6.25. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5.7. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Evangelio de Mateo 6.34. Cuando en mí la angustia iba en aumento. Tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94.19. No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. Evangelio de Juan 14.1. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Evangelio de Juan 14.27. La angustia abate el corazón del hombre. Pero una palabra amable lo alegra. Proverbios 12.25. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Salmo 38.9. No se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Evangelio de Lucas 12.22.23. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Eclesiastes 1.18. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda de Corintios 9.8. Aleja de tu corazón el enojo, y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Eclesiastes 11.10. Y, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Evangelio de Marcos 13.11. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Evangelio de Mateo 13.22. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21.3.4. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1.20.21. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén y granero, sin embargo, Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. Evangelio de Lucas 12.24. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19.25. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Segunda de Corintios 7.10.